Ahí, como ustedes pueden observar en esas imágenes, en esas ilustraciones, no se observa, digamos, a ningún grupo de personas dedicadas a gobernar o dedicadas a, digamos, someter a la demás población a través de la violencia, ¿sí? Por eso dice ahí que no existía esa categoría especial de hombres que se destaquen para gobernar a los otros y que en interés y con fines de gobierno posean sistemática y permanentemente cierto aparato de coerción, ¿verdad? de violencia, o sea, no existía el Estado, ¿sí? Como lo son en la actualidad los ejércitos, las cárceles y los demás medios para someter la voluntad ajena a la violencia, o sea, el Estado, ¿verdad? Porque el Estado, digamos, está conformado por un aparato de Estado o por los aparatos de Estado. Y los aparatos de Estado son las instituciones dedicadas a ejercer la dominación política, ¿verdad? Digamos, hay aparatos, obviamente, del Estado que se dedican a ejercer la función técnico-administrativa, pero hay otros aparatos de Estado que se dedican a mantener la dominación política. Y esos aparatos son los aparatos de represión y los aparatos ideológicos. De manera que ahí, como podemos observar en esa diapositiva, pues en esa época no existía el Estado, no existía el Ejército, no existían las cárceles, ¿verdad? ¿Qué es la esencia del Estado? O sea, la dominación política es la esencia del Estado. Por eso, vamos a saber nosotros que el Estado desempeña dos funciones, dos tipos de funciones. Las funciones técnico-administrativas y las funciones de dominación política. La función técnico-administrativa la ejerce cuando el Estado coordina la actividad económica de la sociedad y difunde la ideología dominante a través de sus diversas instituciones. Por ejemplo, digamos, en el caso del Ministerio de Economía, ¿verdad? El Ministerio de Economía, como dice ahí, coordina la actividad económica, ¿sí? Elaboran junto con el Banco de Guatemala, ¿verdad? El Banco Central y la Junta Monetaria elaboran la política económica que va a seguir Guatemala, ¿verdad? Y entonces esa es una función técnico-administrativa. Ahora, fíjense ustedes que el Ministerio de Economía, por ejemplo, se encarga de la firma de acuerdos, de tratados económicos, ¿verdad? Que obviamente no son sometidos al conocimiento de la sociedad, ¿sí? No son sometidos a la aprobación de la sociedad, ¿verdad? Esos tratados los aprueba el Estado, el gobierno de turno. De manera que también, digamos, cuando difunde la ideología dominante, lo hace a través de las instituciones creadas para el efecto, ¿sí? Por ejemplo, las escuelas, ¿sí? Las escuelas, los institutos, son esas instituciones que, digamos, a través de las cuales el Estado burgués difunde la ideología burguesa. Fíjense ustedes que en el año 2012, creo, el gobierno de Otto Pérez Molina eliminó la carrera de magisterio, ¿sí? Y con eso, las escuelas normales, ¿verdad? Donde se preparaban los maestros. Con el pretexto de que los maestros salían muy mal preparados, ¿verdad? Y bueno, entonces salían muy mal preparados porque resulta de que el propio Estado había dejado de invertir en educación, ¿sí? Y entonces, este, todo ese andamiaje de la educación pública se derrumbó, ¿sí? En la actualidad, este, en todos los niveles, tanto en el nivel primario, como secundario, como diversificado, digamos, la educación tiene una baja calidad, ¿sí? Y entonces, sin embargo, en esas escuelas, en esos institutos, se difunde la ideología dominante, ¿sí? Y, por ejemplo, no me recuerdo en qué gobierno, pero hubo un ministro de apellido Taiko Yoy, ¿sí? Que el señor sí trabajó, ¿verdad? Él sí hizo bien su trabajo, lo que tenía que hacer ahí en el Ministerio de Educación. Y, este, crearon a partir de ese, de esa administración de este señor Taiko Yoy, un currículum nacional base, ¿verdad? Que incluía, por ejemplo, la educación bilingüe, algo que en el gobierno de Otto Pérez Molina también fue eliminado, ¿verdad? Y, en cambio, ahora están, digamos, incorporando en el contenido de los estudiantes de nivel primario, ideas para que los patojos, cuando ya crezcan, pues, este, digamos, estén sometidos al estado represor, ¿verdad? Por ejemplo, creo que les hablan de Israel, ¿verdad? Les hablan de Israel y que Israel por aquí, Israel por allá, ¿verdad? Pero no les hablan, por ejemplo, de la verdadera historia de Guatemala, ¿verdad? Pero, bueno, entonces, otra de, otra, digamos, otra función técnico-administrativa se da cuando atiende las demandas de la población para la dotación de bienes y servicios. Nosotros tenemos que recordar que el estado en el que nos encontramos es un estado burgués, ¿verdad? O sea, más bien que el estado que existe en nuestro país, en nuestra sociedad, es un estado burgués, ¿verdad? Un estado que se encuentra en manos de la burguesía, por eso se llama estado burgués, ¿verdad? Por lo tanto, es un estado que no atiende las demandas de la población. Aunque, fíjense ustedes que eso se da de, digamos, se ha venido agudizando, digamos, durante los últimos años, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que, digamos, durante la época del conflicto armado interno, a pesar de que el estado era represor, ¿verdad? La misma existencia de esa guerra interna no declarada, obligaba al estado a, de alguna manera, cumplir con ciertas demandas de la población, ¿sí? Y, por ejemplo, en aquella época, este, digamos, las escuelas públicas, los institutos públicos, ¿verdad? Tenían un buen nivel de educativo, ¿sí? Pero, digamos, cuando se empieza a aplicar la política neoliberal, que es cabalmente con el gobierno de Vinicio Cerezo, ¿verdad? Cuando se inicia el proceso de privatización de las empresas estatales, las, digamos, el nivel de vida, las condiciones de vida de los guatemaltecos empezaron a descender, empezaron a empeorar, ¿sí? Al extremo de que, en la actualidad, el estado, el estado burgués no satisface las demandas de la población, de ninguna, de ninguna clase, de ninguna clase, ¿verdad? Entonces, cuando las instituciones estatales crean normas destinadas a reglamentar el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, están precisamente en el ejercicio de la función técnico-administrativa, ¿sí? Por ejemplo, la emisión de leyes, ¿verdad? Que se hace en el, ¿cómo se llama? En el Congreso, ¿verdad? Solo que tenemos que mencionar que la función técnico-administrativa está orientada a mantener la dominación política, ¿sí? Sin embargo, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de esos reglamentos, ¿verdad? Los ministerios funcionan y envían papelería, ¿verdad? Que una, ¿cómo se llama? Que una carta, que una providencia, que un reglamento, que esto, que lo otro, ¿verdad? Eso es parte de la función técnico-administrativa. Aunque, como les digo, esa función técnico-administrativa está orientada a mantener la dominación política, ¿sí? Y ahora la función de dominación política, que es la principal, ¿sí? O sea, el Estado tiene dos funciones, ¿sí? La técnico-administrativa y la de dominación política. La principal es la función de dominación política, ¿sí? Porque, digamos, estamos en una sociedad dividida en clases, ¿sí? Estamos en una sociedad en donde la clase dominante es la burguesía, ¿verdad? Y las clases dominadas, pues, digamos, la clase obrera, los campesinos, los indígenas, los pequeños comerciantes, los pequeños artesanos, etcétera, ¿sí? Entonces, la función de dominación política consiste en reproducir las relaciones sociales de producción, ¿sí? Manteniéndolas y fortaleciéndolas. Ahora, ¿cómo reproduce las relaciones sociales de producción? Bueno, a través de la aplicación de la ley, ¿sí? A través de la aplicación de la violencia, ¿sí? Por eso está el derecho, ¿verdad? Porque el derecho es un conjunto de normas, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Es un conjunto, bueno, es la voluntad de la clase dominante erigida en ley, ¿verdad? Eso significa que, digamos, las leyes son aplicadas a las clases desposeídas, ¿verdad? No a las clases dominantes, ¿sí? Por ejemplo, fíjense ustedes que cuando estaba la CICIG, descubrió uno de tantos casos de corrupción, ¿verdad? Y ahora, nosotros ahora con esos descubrimientos que hizo la CICIG, ahora nosotros conocemos a los ladrones con nombre y apellido, ¿sí? Y fíjense ustedes que hubo un presidente del Congreso que del dinero del Congreso le pagaba el salario a los, digamos, al personal de su empresa, ¿sí? Del dinero del Congreso, porque los trabajadores de su empresa tenían un contrato en el Congreso, ¿verdad? Y entonces, dinero del Congreso salía para pagar a los trabajadores de la empresa de este señor, ¿verdad? Entonces, le habían dado 18 años de cárcel, ¿sí? Junto con la secretaria de él, ¿verdad? Porque, obviamente, la secretaria cumplió con las órdenes que le dio el ladronote ese, ¿verdad? Y resulta de que luego no sé qué hicieron y le redujeron la pena a este señor, a este ladronote. Se la redujeron a 8 años, ¿sí? Y a la secretaria se la dejaron en 17, ¿sí? Porque como ella no era... Y hay que mencionar que ese señor era del CACIF, ¿verdad? Era uno de los de... Era un empresario grande, ¿sí? Es de la burguesía. Entonces, como la secretaria era trabajadora, ¿verdad? Entonces, a ella sí la dejaron refundida 17 años en la cárcel. A él le bajaron a 8. Le quitaron 10 años, ¿verdad? Entonces, eso... Ahí lo que podemos observar es cómo se utiliza la ley, ¿verdad? Cómo se utiliza el derecho para reproducir las relaciones sociales de producción. Para mantenerlas y para fortalecerlas. También cuando el Estado aplica la violencia a través del ejército y la policía, también ahí mantiene y reproduce las relaciones sociales de producción. Entonces, también cuando protege la propiedad privada, ¿verdad? Y para la protección de la propiedad privada, igualmente utiliza el derecho y utiliza el ejército y la policía, ¿sí? Yo creo que les comenté el caso de cómo se ama de una comunidad indígena que fue desalojada. Y la fue a desalojar directamente un juez, ¿verdad? Que quería ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Y resulta que este señor estaba vinculado a, digamos, a grupos criminales, ¿verdad? Así salen las noticias. Y entonces, este señor vino, fue directamente a desalojar con la policía, ¿verdad? Y el ejército a desalojar a esa comunidad indígena. Entonces, los comunitarios le dijeron, ¿y dónde está la orden? ¿verdad? Y entonces él les respondió, yo soy la orden, les dijo, ¿verdad? Y entonces, ahí lo que tenemos es, fíjense ustedes que ese señor es, él no es burgués, ¿verdad? Él pretendía empezar a acumular riqueza y seguramente acumuló, digamos, algo, ¿verdad? Porque lo señalan de muchos hechos anómalos en la aplicación de la ley, ¿verdad? Pero bueno, entonces, resulta que cuando se protege la propiedad privada, el Estado está reproduciendo las relaciones sociales de producción, ¿verdad? Y está ejerciendo la dominación política. Entonces, la esencia del Estado es la dominación política. Es decir, si a ustedes les preguntan en el examen, ¿en qué consiste la esencia del Estado? Su respuesta debe ser en la dominación política. De manera que esa función orienta la función técnico-administrativa y la pone al servicio de la burguesía. Ojo con esto, ¿verdad? Porque no tenemos que confundirnos. Porque fíjense ustedes que en las láminas anteriores yo les indicaba que la función técnico-administrativa está orientada a mantener la dominación política. Eso así es. Pero la función, digamos, la función de dominación política orienta, o sea, determina cómo se va a realizar la función técnico-administrativa. O sea, por ejemplo, para que, para que, digamos, en Guatemala, la clase burguesa pudiera seguir, digamos, concentrando la riqueza en pocas manos en esta, digamos, en esta, digamos, etapa neoliberal del capitalismo, era necesario, era necesario, obviamente, para la burguesía, ¿verdad? Para la burguesía. La firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. Y, bueno, entonces se firmó el Ministerio de Economía, ¿verdad? Y el presidente, ¿verdad? Y firmaron el tratado de libre comercio con Estados Unidos y otros países de Centroamérica y República Dominicana, ¿verdad? O sea, la elaboración de todo ese proceso administrativo y la firma de ese tratado de libre comercio es una, digamos, función técnico-administrativa, ¿verdad? Pero que estuvo determinada por la función de dominación política, ¿verdad? Porque, de esa manera, la burguesía ha mantenido esa dominación política sobre las clases desposeídas. Lo peor de todo es que, digamos, ese tratado de libre comercio es desigual totalmente, ¿verdad? Por un lado, imagínense ustedes que prohíbe a Guatemala, ¿verdad? Darle subsidio a los productores agrícolas, ¿verdad? Los productores agrícolas cuyo producto se va para Estados Unidos, ¿verdad? Pero Estados Unidos sí le da subsidio a los productores agrícolas de ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en cuanto al maíz, ¿verdad? A los productores de maíz no les puede dar subsidio, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama la producción de maíz? Muchos productores tienen problemas para la cosecha, ¿verdad? Su maíz, básicamente, se queda acá en el mercado nacional porque no tiene capacidad de competir en el mercado externo. Pero Guatemala sí le compra maíz a los Estados Unidos, ¿verdad? Y Estados Unidos subsidia a los productores de maíz allá en los Estados Unidos. O sea, que eso es desigual. Ahora, otra cuestión. La aplicación de ese Tratado de Libre Comercio, digamos, se hace en el contexto de, digamos, de la aplicación de la política monetaria neoliberal, ¿verdad? Y la política monetaria neoliberal permite o permitió, ¿verdad? En el caso de Guatemala, es decir, que apareciera toda la parvada de ladronotes que están, digamos, robando las arcas del Estado, ¿verdad? Porque, digamos, esa política neoliberal implica, digamos, la, ¿cómo le podríamos llamar? Digamos, la descentralización de los servicios. Le voy a llamar así, aunque de repente me equivoque en el término, ¿verdad? Pero, o la privatización, más, es más, es más, este, más acertado el término privatización, no descentralización. La privatización de los servicios. Porque fíjense ustedes que antes, por ejemplo, este, el Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Y Obras Públicas tenía una dependencia, todavía la tiene, pero ahora ya no funciona como antes, ¿verdad? Tenía una dependencia encargada de la construcción de carreteras, ¿verdad? Que se llamaba caminos, se llama caminos. Ahora esa función es puramente, esa dependencia está de adorno, ¿verdad? Entonces, entonces, el Ministerio de Comunicaciones construía las carreteras, ¿verdad? Pero con ese, con ese tratado de libre comercio, entonces se privatizó la construcción de las carreteras, ¿sí? Y entonces aparecieron ahí los amigos de los amigos de los amigos, ¿verdad? El novio de fulano, la novia de sultano, la cuñada, el cuñado del ministro, etcétera, y empezaron a hacer chinche con los fondos del Estado, ¿verdad? Y así es como, entonces, la corrupción que ha existido a partir de 1954 hasta el día de hoy se exacerbó a partir de la puesta en práctica de ese tratado de libre comercio y de la política económica neoliberal. Entonces, no existen, por lo tanto, tareas técnico-administrativas con carácter neutro, ¿verdad? Entonces, el Estado guatemalteco, ¿verdad? Es un Estado burgués que, por lo tanto, realiza las funciones, ¿verdad? Digamos, las funciones dirigidas a proteger los intereses de la burguesía. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del Estado? Bueno, lo mencionábamos, digamos, en las láminas anteriores, ¿verdad? La dominación política, que es su función principal. Esa es la naturaleza del Estado, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque mediante la dominación política el Estado puede reproducir las relaciones sociales de producción capitalistas, ¿sí? Y entonces, al reproducir las relaciones sociales de producción capitalistas, el Estado mantiene esta situación desigual, ¿verdad? La concentración de riqueza en pocas manos y la generalización de la pobreza, ¿sí? De manera que la burguesía ejerce una dictadura sobre las clases desposeídas, ¿sí? Una dictadura a través del Estado, ¿sí? Por eso el Estado es burgués, porque el Estado se encuentra en manos de la burguesía, ¿sí? Por eso, digamos, Lenin dice que el Estado es un instrumento esencial de dominio, de una clase sobre las demás. Y en palabras de Lenin, el Estado es una dictadura, por lo que todo Estado es una dictadura. O sea, el Estado esclavista fue una dictadura de los esclavistas sobre los esclavos. El Estado feudal, una dictadura de los señores feudales sobre los campesinos siervos. Y no solo sobre ellos, sino sobre las otras clases en desarrollo que existieron ahí, ¿verdad? Inclusive sobre la burguesía cuando la burguesía aparece en esa sociedad medieval. Porque recuerden ustedes que la burguesía nace en el feudalismo, ¿verdad? Entonces, la burguesía nace en el feudalismo como, al principio, como un pequeño grupo de personas, ¿verdad? Que empezaron a acumular riqueza y que empezaron a, digamos, a comerciar, a producir y a vender, ¿verdad? Y a explotar trabajo ajeno, ¿verdad? De manera que en ese momento había un Estado feudal. Y entonces había una, habían señores feudales como clase dominante, ¿verdad? Y la burguesía, junto con los campesinos siervos, ¿verdad? Aquí quiero hacer la aclaración que las clases fundamentales dentro del feudalismo eran los señores feudales y los campesinos siervos. Y la burguesía aparece como una clase social en desarrollo. Que posteriormente alcanzaría ese desarrollo, ¿verdad? Por eso es que, por eso es que se dan las revoluciones burguesas en Europa, ¿verdad? La revolución inglesa, la revolución francesa, ¿verdad? Que es una revolución, son revoluciones dirigidas por la burguesía, pero realizadas por el pueblo, ¿verdad? Aquellos, aquellos campesinos siervos desposeídos, ¿verdad? Desposeídos son los que realizan la revolución francesa, ¿sí? Que hemos adelante, obviamente, digamos, se olvidarían de, digamos, la burguesía se olvidaría de que la clase obrera, o que las masas populares, ¿verdad? Porque ahí, digamos, también ya estaba naciendo la clase obrera, ¿verdad? Ahí la burguesía se daría cuenta que los señores feudales ya no eran sus enemigos, ¿verdad? Que sus enemigos eran, no eran otros que los proletarios, ¿sí? Entonces, inclusive, ¿verdad? Cuando Lenin dice que todo Estado es una dictadura, también se refiere al Estado socialista, ¿verdad? Porque en el Estado socialista también existen, en la sociedad socialista también existen las clases sociales antagónicas, ¿verdad? Solo que en el Estado, en la sociedad socialista, es a la inversa, ¿verdad? Porque en el capitalismo, la clase dominante es la burguesía, y la clase dominada, la clase fundamental y antagónica dominada, es la clase obrera, ¿verdad? Mientras que en el socialismo, la clase dominante es la clase obrera, ¿verdad? Y la clase dominada es la burguesía, ¿sí? Que inicia su camino de desaparición, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, ya no hay clases sociales, ¿verdad? Al desaparecer una de las clases, ya no existe antagonismo. Entonces, se asciende el, digamos, el escalón superior, que sería, digamos, llegar a la sociedad sin clases. Entonces, una sociedad tiene una superestructura jurídico-política, ¿sí? Sobre una base, por ejemplo, sobre una base económica capitalista, ¿verdad? Aquí, digamos, circunscribámonos a la sociedad capitalista en la que nosotros nos encontramos, ¿sí? Sobre la base económica capitalista, se construye una superestructura jurídico-política capitalista, conformada por dos realidades, el Estado y el derecho, que sirven para llevar a la práctica la dominación política de la burguesía sobre las clases desposeídas, ¿sí? O sea, el Estado aplica el derecho, ¿verdad? Para proteger la propiedad privada capitalista, para proteger los intereses de los capitalistas. De manera que se debe entender el derecho como la voluntad de la clase dominante erigida en ley, ¿sí? O sea que, para la clase dominante, no es suficiente el Estado, ¿sí? Para la clase dominante es necesaria, digamos, la existencia de un conjunto de normas que les permita mantener el poder del Estado y que les permita mantener la dominación política sobre las clases desposeídas. Entonces, como estamos hablando del Estado, tenemos que saber que a lo largo de la historia de la humanidad han existido diferentes tipos de Estado, ¿sí? Por eso... Para empezar, ¿verdad? Los tipos de Estado se construyen sobre una determinada base económica, ¿sí? O sea, sobre la base económica esclavista, surgió el Estado esclavista, ¿sí? Porque el Estado esclavista permitió que los esclavistas explotaran a los esclavos, ¿sí? Sobre la base económica feudal surgió el Estado feudal, ¿sí? Porque el Estado feudal permitió que los señores feudales explotaran a los campesinos siervos, ¿sí? Entonces, sobre la base económica capitalista surge el Estado capitalista. Y eso es lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? Claro, un Estado capitalista subdesarrollado y dependiente. Aparte, un Estado capitalista corrupto, impune, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ese Estado capitalista permite que los capitalistas, o sea, la clase burguesa, explote a la clase trabajadora, a las masas populares, ¿verdad? No solo a la clase trabajadora, sino que a las otras clases sociales, como por ejemplo a los campesinos, a los indígenas, a los pequeños comerciantes, a los pequeños artesanos, ¿verdad? A ellos, ¿sí? Entonces, el Estado sirve para proteger los intereses de la burguesía. Por eso es que la burguesía vive, digamos, en la opulencia, ¿sí? En la riqueza, ¿verdad? Con todos los lujos, con todas las comodidades, con helicóptero, con avioneta, con avión, con yate, ¿verdad? Con islas que se compran, ¿verdad? Con el dinero mal habido, ¿sí? Entonces, también el Estado socialista surge como resultado de la revolución social y se encamina a la construcción de una sociedad más desarrollada. Entonces, en todos los casos, como parte de una superestructura jurídico-política determinada por una base económica y como parte de una formación económico-social. O sea, esto que estamos viendo, los tipos de Estado, existen, ¿verdad? Como parte de una sociedad, como parte de una formación económico-social. O sea, que el Estado guatemalteco, ¿verdad? El Estado guatemalteco es un Estado burgués, ¿verdad? Construido sobre una base económica burguesa. Construido sobre una base económica en la que la burguesía, ¿verdad? Estoy hablando de la burguesía en general, la burguesía financiera, la burguesía industrial, la burguesía terrateniente, ¿verdad? Explota a las clases desposeídas. Clase obrera, clase campesina, indígenas, pequeños comerciantes, pequeños artesanos. Y aparte están las formas de gobierno, que no es lo mismo tipos de Estado con formas de gobierno, ¿verdad? Las formas de gobierno responden, por su parte, a la forma particular en que cada grupo gobernante ejerce el poder, según las condiciones concretas de cada país. Y las condiciones internacionales, de manera que en cada tipo de Estado se dan diversas formas de gobierno. Por ejemplo, en el Estado esclavista existieron diversas formas de gobierno. Y esas las vamos a ver por acá, ¿verdad? En cada tipo de Estado pueden darse diversas formas de gobierno. Por ejemplo, en el Estado capitalista o burgués, existen formas de gobierno que van desde la República Democrática hasta la dictadura militar. En Guatemala nosotros hemos pasado a través de eso, ¿verdad? Primero, una república bananera, ¿verdad? Una república que prácticamente, digamos, estaba al servicio de las empresas transnacionales estadounidenses, ¿verdad? Por ejemplo, la United Fruit Company, ¿verdad? Y la IRCA, que era también creo que era de la UFCO, ¿verdad? Que era dueña de los ferrocarriles, ¿sí? Entonces, una república bananera, ¿sí? Y así le llamaban, ¿sí? Así nos llamaban. En un documental que vi, digamos, un documental narrado por periodistas estadounidenses, se referían a Guatemala como una república bananera, ¿sí? Entonces, luego tuvimos una república democrática, entre 1944 y 1954, con la Revolución de Octubre, ¿verdad? Pero de 1954 hasta el día de hoy, hemos atravesado, digamos, digamos, dictaduras militares desde 1954 hasta 1985, y posteriormente, gobiernos civiles, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, porque, básicamente, en esos gobiernos, detrás de esos gobiernos civiles, han habido militares, ¿verdad? Como hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, hemos tenido esas formas de gobierno. Una república se caracteriza, digamos, por los procesos electorales, ¿sí? Y por, digamos, la existencia de organismos del Estado, o sea, por la división del Estado en tres organismos, ¿sí? Entonces, respecto a esto, a esto de los tipos de Estado y de las formas de gobierno, Marta Harnéquer propone una diferenciación entre clase dominante y casta gobernante, ¿verdad? Entonces, clase dominante es, precisamente, la burguesía, ¿sí? En tanto que la casta gobernante va a ser aquella parte de aquel, digamos, estrato de la burguesía, que ejerza el control formal del gobierno, ¿verdad? Ya sea a través de un gobierno civil o una dictadura militar. Entonces, vamos a ver las formas de gobierno que existieron en el Estado esclavista, ¿sí? Recuerden, la base económica era esclavista, entonces el Estado era esclavista. Para empezar, vamos a tomar como ejemplo la Grecia Antigua, ¿sí? Las ciudades-Estado, llamadas polis, ¿sí? Esas ciudades-Estado, bueno, digamos que fue la herencia de la comunidad primitiva, ¿sí? Las ciudades-Estado son el resultado del crecimiento de la población, ¿sí? Anteriormente, pues, existieron aldeas, ¿verdad? Y conforme fueron creciendo, se convirtieron en pueblos, en ciudades, ¿verdad? En ese caso de Grecia, ciudades-Estado. Dice, relativamente pequeñas, compuestas por alrededor de 300.000 habitantes. Pero imagínense ustedes que esa relatividad en cuanto al tamaño de la ciudad-Estado es, digamos, es muy superior a cómo era un pueblo o una aldea en la comunidad primitiva, ¿verdad? Porque una comunidad o una aldea estaba conformada, que se dio tal vez por 50, por 100, o por 500 personas o, exagerando, unas 1.000, ¿verdad? O 3.000, digamos, ¿verdad? Conforme fueron creciendo, ¿verdad? En un pueblo ya estaba conformado por 3.000 personas. Pero las ciudades-Estado en Grecia, pues, estaban conformadas por 300.000 habitantes aproximadamente, ¿verdad? Entonces, las instituciones del gobierno democrático en Atenas fueron la Asamblea, el Consejo de los 500 y los tribunales. La Asamblea o Eclesia estaba constituida por todos los ciudadanos varones con edad de 20 años. Entonces, observen ustedes que no se mencionan a los esclavos. Obviamente porque los esclavos no eran considerados parte de la sociedad, ¿verdad? O sea, la sociedad basaba su desarrollo en la explotación de los esclavos, pero los esclavos no eran considerados parte de la sociedad. Es decir, no eran considerados humanos, ¿sí? Eran considerados animales o cosas que hablan, ¿verdad? Por eso es que los esclavistas, el Estado esclavista, permitía a los esclavistas que dispusieran de la vida de sus esclavos, ¿verdad? Y entonces no les importaba que lloraran, que tuvieran sentimientos. No, era esclavo, era un animal. Era una cosa que habla, ¿verdad? Y entonces disponían de la vida de ellos. Entonces, la asamblea se reunía regularmente 10 veces al año y sus funciones eran de carácter legislativo. Por ejemplo, fíjense ustedes que una, bueno, valga la redundancia, un ejemplo de la asamblea se da precisamente cuando, digamos, se condenan a Sócrates a la muerte, ¿verdad? Lo condenan a tomar cicuta, un veneno, ¿verdad? Porque lo acusaron de, lo acusaron y lo hallaron culpable de estar enseñándole a los jóvenes cuestiones que perjudicaban a la sociedad, ¿verdad? De que se volvieran rebeldes y que pensaran. Lo que hacía Sócrates era enseñarles a pensar a los jóvenes, ¿verdad? Pero entonces eso era perjudicial para la sociedad ateniense, ¿verdad? De esa época y lo condenaron a la muerte con cicuta, ¿sí? Entonces, las formas, todas las formas de gobierno, tanto aristocráticas como democráticas, comprendían algún tipo de asamblea del pueblo, ¿sí? Su participación efectiva en el gobierno era pequeña, o sea, básicamente los que tenían el poder eran, digamos, los nobles, ¿sí? Los nobles en la sociedad esclavista, digamos, en la Grecia antigua, ¿verdad? Eran los descendientes de aquellos jefes de tribu, ¿verdad? Que en la comunidad primitiva empezaron a acumular riqueza, ¿sí? Y así es como se formaron las, como se llama la nobleza, ¿verdad? Los nobles, ¿sí? Entonces, quiere decir que la nobleza era la que tenía, digamos, el poder real, ¿sí? Pero, este, digamos, el pueblo participaba, pero su participación, como dice ahí, su participación efectiva era mínima, ¿sí? Y, obviamente, los esclavos no tenían, no tenían, digamos, este, no tenían, ¿cómo se llama, este, participación, ¿verdad? Para elegir los cuerpos del gobierno, los atenienses se dividían en unos 100 demos. Demos significa pueblo, ¿verdad? O sea, pues, de ahí es donde se deriva, se deriva la palabra democracia, ¿sí? Democracia se deriva de las palabras, o de las voces griegas, demos y kratos. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. O sea, que su traducción sería el gobierno del pueblo, ¿sí? El otro día les mostré, bueno, recuerdan ustedes, cuando vimos la presentación sobre el desarrollo histórico, una caricatura de Mafalda, ¿verdad? Donde Mafalda se reía, ¿verdad? Se mofaba del significado de democracia, ¿verdad? Porque decía ahí en el diccionario, democracia, gobierno, donde el pueblo ejerce la soberanía, ¿verdad? Y entonces a Mafalda le dio risa, porque obviamente eso no es cierto, ¿sí? Entonces, la democracia existió en la época de la esclavitud, pero a pesar de que existió la democracia, había explotación, ¿sí? Había explotación de los esclavistas sobre los esclavos. Entonces, decíamos, los atenienses se dividían en unos cien demos o barrios, parroquias o distritos, que eran unidades de gobierno local, y la pertenencia a ellos era hereditaria, como sucedía en muchos casos y sucede en la actualidad aún, ¿verdad? Por ejemplo, en Europa existe la monarquía, ¿sí? Y los monarcas actuales son los hijos de los monarcas anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra era hija de reyes, ¿verdad? El rey, el príncipe Carlos, ¿verdad? Que está esperando ser rey y no hay modo que se muera la reina, ¿verdad? O sea, parece que se va a morir primero el príncipe Carlos que la reina, ¿verdad? También en España existe una monarquía. En otros países, Dinamarca también, me parece, en Japón, ¿verdad? Hay un emperador. Entonces, ahora, cabe mencionar que en el caso de las monarquías españolas, perdón, europeas, ¿verdad? Estas existen aún como un acuerdo al que llegó la monarquía en aquella época de las revoluciones burguesas, ¿sí? Porque los monarcas de aquella época, ¿verdad? Aceptaron la propuesta de la burguesía. O sea, o ceden el poder o se mueren, ¿verdad? Entonces, resulta de que algunos reyes ahí en Europa no lo aceptaron, ¿verdad? En Francia, por ejemplo, la reina Antonieta, creo que se llamaba, ¿verdad? La decapitaron, ¿sí? El otro, el marido de ella también, que era el rey, ¿verdad? También lo decapitaron, ¿sí? Y así como ellos, otros reyes en Europa que fueron decapitados porque no aceptaron la propuesta de la burguesía, ¿sí? En cambio, en esos países en donde la monarquía aceptó el trato, ¿verdad? Entonces, les dijeron, mire, usted ya no va a tener el poder político, ¿verdad? Es decir, el poder político lo vamos a tener nosotros. Pero, si ustedes aceptan, ustedes no van a pasar penas. En nosotros, el Estado les va a proporcionar siempre una manutención. Y así es, ¿verdad? Los reyes en España, en cómo se llama, en Inglaterra, en Dinamarca, y en cualquier otro país donde existan, son mantenidos por el Estado, ¿sí? Claro, que ese dinero que le dan a los reyes, ¿verdad? Es de los impuestos que paga el pueblo, ¿sí? Entonces, decíamos que así como sucede en esos casos, los reyes heredaron el trono, ¿verdad? A sus hijos, ¿verdad? Así sucedía en aquella lejana antigüedad de Grecia, ¿sí? La pertenencia a esas unidades de gobierno local era hereditaria. El papá había sido parte del gobierno, entonces, el hijo, al cumplir... Ah, bueno, y ojo con esto, ¿verdad? Hijo varón, ¿verdad? Al cumplir los 20 años. Las mujeres, las mujeres no, porque las mujeres no eran consideradas, digamos, bueno, las mujeres estaban al margen, pues, ¿verdad? Sí, entonces, su función de verdadera importancia era la de presentar candidatos para distintos cuerpos, en los que se desarrollaba el gobierno central. El sistema era una combinación de elección y sorteo. Vamos a ver, yo creo que por aquí me quedé en la anterior. No, vamos a ver. La asamblea decidía sobre los asuntos que le presentaba el consejo, promulgando las medidas legislativas, modificándolas o rechazándolas. Por eso, cuando el consejo le presenta a la asamblea, ¿verdad?, este, digamos, el juicio en contra de Sócrates, obvio ahí, digamos, a pesar de que el pueblo, la asamblea decidía, ¿sí?, había manipulación, ¿verdad? Hubo manipulación para que, digamos, ganara la opción de condenar a muerte a Sócrates, ¿sí? Entonces, los tribunales atenienses eran, sin duda, la clave de todo el sistema democrático. Era su deber dar decisiones judiciales en los casos particulares, tanto civiles como criminales, y tomaban decisiones de naturaleza ejecutiva o legislativa. O sea, que los tribunales elaboraban leyes y las ejecutaban. En las ciudades-estado que conformaron la Liga Ateniense predominó la democracia, como forma de gobierno, en el sentido de que hubo ciertas libertades que propiciaron el desarrollo de la cultura, la participación de los ciudadanos griegos libres para la elección de asambleas. A esa forma, también se le ha dado el, en llamar república o democracia. O sea, vean ustedes que una característica, entonces, de la república, ¿verdad?, es la elección. No la, ¿cómo se llama la de asambleas? Solo la elección, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar aquí porque creo que en otros alumnos quedamos en la anterior diapositiva. Entonces, el próximo día, mañana tenemos clase, mañana viernes hay clase, ¿sí? Entonces, no vayan a faltar, por favor. No vayan a faltar, solamente si tuvieran alguna, no vayan a faltar, todavía no vayan a faltar, ¡bien! Gracias por ver el video.